Este domingo el reality show de cocina de televisión azteca sorprendió al público con una doble eliminación, pues transmitieron doble capítulo, por lo que el primero en quedar fuera fue Miguel. ¿Quién no logró sorprender a los chefs si lo despidieron en medio de polémica, ya que la audiencia consideró injusta su salida, y aseguraron que debió oírse Patricia o Stanley?